El viceprimer ministro de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca, recorrió áreas cafetaleras del municipio Bartolomé Mazó, interesado por la economía, el estado de ánimo de los campesinos, los impagos y las perspectivas de crecimiento de las producciones. En la cooperativa de créditos y servicios Abel Santa María, ubicada en Providencia, estableció un diálogo con los presentes y sacó cuentas que demuestran podría hacer mejor la economía de sus productores, con la venta de café y miel ecológicos, así como de cerdos, aves y frutas. Ello presupondría una atención más cercana a los productores, la aplicación de la ciencia y el cumplimiento de los pagos y compromisos con ellos, según aseveró. Tapia Fonseca abrazó con satisfacción a Alba Rodríguez, mujer que recolecta café con 71 años, y a Salvador Ferrales Pérez, quien obtuviera en la pasada cosecha la mejor calidad de café oro en el país. Ya en el llano, reunido con integrantes de las 51 bases productivas de Bartolomé Mazó, indagó por las preocupaciones y trabas que tienen en su quehacer y escuchó situaciones con la preparación de tierra por falta de maquinaria, el impago de los sobrecumplimientos de leche y carne de ganado mayor y los precios de algunas producciones que desestimulan. La convocatoria del viceprimer ministro fue asesorar bien a los más de 200 ganaderos para que logren rendimientos superiores a los de hoy y autoabastecan el municipio, y que la Comisión de Soberanía Alimentaria atienda mejor a los productores en la base. A decir de Tapia Fonseca, todos los organismos debieran ir a dialogar con los guajiros porque viven de lo que ellos producen y deben integrarse para resolver los problemas. Al final de la jornada, Jorge Luis Tapia, en compañía de Idael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, se reunió con las comisiones de soberanía alimentaria y agraria, precisando cuestiones en función de ampliar las producciones y la productividad. En Granma, Alfredo Brito, Canal Cubano de Noticias.